Hola chicas y chicos, bienvenidos, bienvenidos, muchísimas gracias por darle play a este video, lo prometido es deuda, aquí el videito de las flores, las flores en tercera dimensión, perdón, 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 este, pero sí, aquí están, hermosas me quedaron, yo siento que fue el acrílico, chicas, yo siento que fue el acrílico el que me hizo trabajar muy a gusto. Como están mirando aquí, se deja moldear muy, muy bien, ese acrílico chiquitito que está ahí, este, es uno, es un acrílico blanco y el acrílico que está a un lado, nada más era como para que le diera, o como un, como, como matiz, lo matizo, pero nada más como que le da un efecto diferente a la perla, que se mire como si fuera una perla, como una flor, um, vintage o vieja, así con, más real vamos a ponerle, entonces le da como otra tonalidad muy bonita y como pueden ver, estoy utilizando este pincel que me encanta de la tiendita de Los Ángeles, muy, muy, muy buen pincel, se los recomiendo mucho, quiero mencionar que, este, que les tengan mucha paciencia a mi gente de la tiendita, no es mi tienda, chicas, pero es mi gente porque yo los quiero mucho y ellos, este, hacen todo lo posible por atenderles, a veces se desesperan porque parece que, que no nada más nosotros compramos, chicas, sino que también tienen ellos sus, sus, este, lugares de salones que van y pues les compran y a veces nosotros nos desesperamos porque queremos todo bien rápido, pero pónganse a pensar que es muy buena calidad y están muy económicos sus precios, así es que muchas, muchas queremos y ellos atienden en persona y atienden por teléfonos, imagínense, su página de ellos ahorita no está funcionando muy bien, pero pueden llamar y tratar de ordenar, este, por teléfono, pero tengan en cuenta que ya, ya, al, al llamar ustedes es porque ya están listos, ellos me pidieron que les dijera que sus órdenes para envíos son solamente mayor de 100 dólares, así que si, este, si van a ordenar, ordenen más de 100 dólares, esa parte les conviene porque ya les vende muy económico y les va a convenir pagar un envío por, por una cantidad más grande que un envío por 3, 4 cosas, así que pues de verdad que les conviene, ustedes están viendo la calidad de los productos en mis videos, así es que ya saben que en la cajita de descripción estará todo el enlace a la tiendita de Los Ángeles, y pues allí como ustedes están viendo, la perla se maneja perfecto y pues yo solamente lo que hago es aplastarla, aplastarla muy, muy bien, este pincelito no absorbe demasiado monómero, así es que me permite que mi perla no esté demasiado húmeda para yo poder tener más control de ella, así es como, no sé, este, si el, otros, otros pinceles me daban demasiada humedad y se empezaba a escurrir y la tenía que como recorrer, como a hacer más, como que absorberle toda la humedad con el pincel y irla haciendo más chiquita, y este pincel me encanta porque no recoge mucha humedad y me permite que mi perla sea un poco más seca y controlar el tamaño de la perla que yo quiera, igual la puedo hacer chiquitita, igual la puedo hacer mediana o la puedo hacer más grande, pero me encantaron las flores, chicas, de verdad me encantaron y como ven, yo nada más estoy tratando de seguir los consejos de mis otras colegas al momento de hacer la flor, solamente son cuatro petalitos, a mí me gusta aplastarlos muy bien para que no se atoren en el cabello, y pues el último ya nada más yo lo hago redondito y lo aplasto muy bien y le hago como una, como un esguioncito muy chiquito hacia adentro, porque no sé por qué no me sale el caracolito que hacen mis demás compañeritas, casi no me sale, pero yo lo trato de hacer en diferentes maneras para darle más o menos el visto como el de mis amigas, perdón ahí por la toma que no se alcanza a apreciar, pero simplemente es aplastar muy bien sus perlas y irlas abriendo a la misma vez que a ir cerrando, conforme vamos haciendo nuestra flor, ir cerrando en el centro, abran su flor, abran sus perlas, las de al mero abajo, del tamaño de lo que ustedes van a querer su flor y después ir cerrando, pero que traten de que sus perlas o sus pétalos no se junten con los primeros, si me entienden, ir cerrando, ir cerrando, pero que no se junten porque entonces se pierden, aquí solamente voy a hacer una hojita y con el mismo pincel como que le rompo a los lados para que parezcan las hojitas más reales, igual las matice, igual las hice con el blanco y matizando en el otro color, pues espero que les haya ayudado un poco chicas, ustedes entienden mejor mi lenguaje de las manos que el que yo les explico, muchísimas gracias por tanto cariño y apoyo, las miro en el videíto del lunes, se me cuidan, les mando muchas bendiciones, adiós.